LA NÉBULA 23 ¿Qué tal amigos mototexistas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un nuevo día, un nuevo video. Espero que estén bien ustedes. Ojalá que en estos días sus trabajos les haya ido súper bien. Y bueno, en este día vengo a traer un nuevo video. Un nuevo video de los viajeros. En esta oportunidad nuevamente un... Mi amigo, ¿se acuerdan mi amigo? Aquí en este enlace le voy a dejar. Bueno, en esta oportunidad él ha decidido viajar hasta Huancayo. Y nuevamente quiero compartirle con ustedes la experiencia que él tiene de viajar por toda esa hermosa carretera. Yo investigando un poco los videos de internet me he dado cuenta de que mayormente los viajeros de mototaxi utilizan lo que son las mototaxi de la marca Piaggio. Entonces he querido investigar un poco más acerca de por qué generalmente se utiliza esta marca para hacer unos viajes tan largos. ¿Será acaso porque son mejores? ¿Será acaso porque de repente son más grandes y entra más equipaje? ¿Será de repente mejor porque ahorran más combustible? ¿O será de repente porque es más suave en los baches? Y entonces uno puede estar más tiempo sentado en la moto manejando, ¿no? Que con otra marca, ¿no? En este video quiero descubrir y quiero conversar con mi amigo y quiero que ustedes conozcan qué es lo que él piensa de viajar en una mototaxi. Porque debe ser bonito. Yo la verdad que quisiera tener la oportunidad de poder viajar con una mototaxi. No se me da la oportunidad, en algún momento lo voy a hacer. Pero por el momento vamos a conversar con Jesús. ¿Qué tal? Entonces aquí estamos con el compañero Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Hola, Víctor. ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a tu canal, Amigos Mototaxistas. Chévere, muy bien. La verdad que eres una persona que muchos, muchos suscriptores de mi canal comentan de que les gustan los viajes que tú haces. El último viaje que tú hiciste fue a... ...Cuyéntame, Jesús, ¿qué tal la experiencia de viajar con una mototaxi? La verdad, como ya había ido para Huánuco, esta vez ya nos decidimos ir a Huancayo. ¿Por qué no ir a Huancayo si ya fuimos a Huánuco? Y nos fuimos... La verdad es una aventura que es inolvidable, incomparable. No sé cómo describirlo, pero fue de verdad, fue algo muy bonito, para recordarlo siempre. Y a mi familia también le gusta viajar así, tener aventura, tomarse fotos, compartir momentos en familia. Eso es lo que le agrada. Tengo entendido de que es la segunda vez, como tú mencionas, que haces un viaje tan largo a provincia. Dime, ¿quién te animó a viajar con una mototaxi? ¿Cómo te animaste? ¿Por qué no usar el transporte ordinario común que utilizan las personas? Ah, bueno, este... Se podría decir que uno es la economía, pero no tanto así, sino que es la emoción, la aventura de llegar con tu propia movilidad y como es una mototaxi, ¿no? En este caso, Piaggio, que te brinda muchas ventajas en comparación a las otras marcas. Por eso decidimos viajar y es más económico. Ok, entiendo. Cuéntame un poquito de los grifos de GLP. En el viaje, por ejemplo, el último que tú has hecho de Lima hasta Huancayo, ¿has tenido algún problema con los grifos? ¿Ha habido grifos suficientes para que te puedas abastecer de combustible de gas GLP? Por la ruta que fui para Huancayo, esta vez opté por Cañete y es la ruta más larga. El último grifo de GLP encontré en la ciudad de San Vicente. A partir de ahí ya no encontré más ya, pero como yo primera vez voy por esa ruta, opté por comprar en pequeños lugares donde vendían a granel gasolina, compré gasolina por si acaso. Pero al final, gracias a Dios, la última tanqueada aquí en San Vicente alcanzó hasta Huancayo. No tuve problemas, gracias a Dios. Perfecto. Sí, y en Huancayo ya sí hay GLP también. Ah, en Huancayo y GLP. Sí. Y dime, ¿y la ruta que agarraste, hay operativos, hay control policial? ¿Te han molestado durante el viaje? ¿Algo te han dicho? Eh, justamente por eso es que no fui por la carretera central, porque por ahí hay policías, hay control y el tráfico es más y más riesgo de accidentes, ¿no? Por eso me fui por la ruta de Cañete, donde de vez en cuando encontraba algunos carros. Policía cero, ni uno. Ok, perfecto. Me habías comentado anteriormente también de que el gasto de combustible GLP ha sido de 50 soles durante todo el viaje desde Lima hasta Huancayo, ¿es correcto eso? Así es, sí. Aquí en Lima eché, ahorita estamos en San Juan de Miraflores, cerca al Parque Sonal, o sea, de aquí a Cañete gasté 20 soles de gas. Y en Cañete, en San Vicente, eché otra vez 20 soles, pero, o sea, tan quieto y aquí en Lima con 35, y hasta San Vicente gasté 19, 20 soles. Completé lo que gasté y con eso ya llegué. O sea, sumado todo, gasté 50, 55 soles de GLP. Con eso bastó para llegar. Ok, ahora cuéntame, ¿por qué decidiste en comprarte una mototaxi Piayo? ¿Por qué no elegiste otras marcas como la marca TBS o la marca Bayash? ¿Por qué Piayo? Ah, ya. Ya, bueno, este, mira. En sí, esta mototaxi de Piayo te brinda muchas ventajas. Una es que las personas así como los otros mototaxistas del día a día, queremos adquirir una mototaxi y ponerlo a trabajar. Y lo que esta mototaxi te brinda es que tú lo asientas solamente una semana. O sea, tienes que asentarlo solamente 700 kilómetros. Y a partir de 700 kilómetros o una semana de asentamiento de motor, ya tú puedes trabajar. Es más, lo puedes asentar en gas. O sea, no es necesario gasolina, porque gasolina consume demasiado. Lo asientas en gas una semana y a partir de la segunda semana ya estás trabajando para tu primera letra del banco. Lo que no sucede con las otras marcas. Las otras marcas tú tienes que asentar un aproximado mínimo, mínimo de 3,000 kilómetros. Y 3,000 kilómetros no lo alcanzas en una o dos semanas. Lo alcanzas más o menos en un mes, a partir de un mes para adelante. Ahora, la otra ventaja es que esta moto te ahorras bastante en lo que es los cambios de aceite. Los que fabricaron esta máquina te recomiendan que tú haces el mantenimiento a partir del segundo mes. O en kilometrajes creo que es 10,000 kilómetros. Pero haces en dos meses todavía. Lo que es contrario a las otras marcas, que el cambio de aceite o el mantenimiento lo hacen mensual el mantenimiento. Y es un costo pues. Ahora, otra ventaja más es que estas motos no llevan copas ni dados. Lo que las otras marcas llevan copas y dados y gastan, lo que es al año, un promedio de 500 soles. Cambiando palier, copas, dados, engrasando. Gastan un promedio más o menos de 500 soles al año. Lo que es contrario a esta máquina. Esta máquina lleva unos acoples de jeve. Que esos jeves, como yo ya trabajo con esta moto casi cuatro años. Y al año recién compruebo que se empiezan a rajar los acoples. Son unos jeves. No sé si me acompañas con la cámara. Sí. Para que lo veas. Voy a abrir el... Son esos acoples que están ahí al fondo. O por aquí lo ves mejor. Allá están. Ok. Allá están los acoples. Son de jeve. ¿Se nota? Sí. Esos acoples se cambian al año todavía. Y cada acople cuesta un aproximado de 30 soles. Ya yo lo cambié. Me costó 30 soles. Y la mano de obra también es barato. En total me gasto 60 soles cambiando. Pero al año. Lo que no sucede con las otras dos marcas. Que gastan más pues. Esa es otra de las ventajas. Otra de las ventajas más es que tengo un amplio lugar de equipaje. También está amplio el lugar donde para llevar a los pasajeros. Y el de equipaje que más me gusta cuando viajo llevo aquí todos mis equipajes. Pero en las otras marcas es muy reducido. Es correcto. No vendrán muchas cosas. Sí, porque he visto que esta mototaxi es mucho más grande, ¿no? Las mototaxi Piaggio son más grandes. Bueno, esas son algunas de las ventajas por las cuales yo opté a comprarme una Piaggio. Cuéntame, ¿cómo son los amortiguadores aquí en la mototaxi Piaggio? ¿Te ha molestado estar manejando tantas horas? En estos son diferentes el sistema de suspensión. El sistema de suspensión es diferente. No es igual. Mira, si te das cuenta. El resorte viene adelante. ¿Ya? Y la caña viene atrás. O sea, ahí va... Aquí primero absorbe el golpe y después pasa ya recién al timón. Pero en cambio en las Bayard... A ver, vamos a Bayard. Al revés. A ver, a ver. ¿Ya no te muevas? Primero absorbe el golpe la llanta y después todavía... No, entiendo. Por eso que esta moto Bayard golpea más. Golpea más. Porque primero recibe el golpe el timón. Después todavía afecta al... Pero en cambio en la otra moto no. Primero absorbe el golpe el resorte con el amortiguador. Después recibe recién la moto. Ahí está la diferencia. Es la diferencia. Por eso que esta golpea menos la cintura, la espalda. Menos. O sea, mientras va viajando, hace así siempre. Ah, entiendo, entiendo. Buen punto lo que ha hecho del sistema de suspensión. Los amortiguadores. No lo avienten, diga, siga. En la parte de atrás tiene unas bolsas de aire y unos amortiguadores. A ver. ¿Qué? Esa es la diferencia también. En la parte de atrás también me comunica aquí mi compañero. Que también tiene una bolsa de aire que también hace de que sea más suave el momento de pasar por baches. El grande es el amortiguador y el otro es la bolsa de aire. Aquí está el costado. Sí. Esto. Sí, es diferente. Eso hace que golpee menos. Sí. ¿Correcto? A más peso amortigua mejor. Otra cosa que también me olvidé mencionar es el pie. Otro tipo de motor. Tiene, contiene 100% de aluminio. A lo que las otras dos marcas contiene otros metales. Por el cual calienta más estas motos. No calientan. Por lo tanto, no consumen aceite. Pues no queman aceite. Ok, entonces a todas las personas que quisieran o están pensando en comprarse una mototaxi. ¿Le recomendarías comprarse de la marca Piaio? Justamente por las ventajas que te mencioné. Uno como mototaxista quiere empezar a trabajar. Y para trabajar es mucho mejor la Piaio. Ok, bueno, veo que tú conoces mucho de las características de tu mototaxi. Veo que estás bien informado. Y te informaste bien antes de comprarlo. A los usuarios también nos gustaría saber qué tienda fue la que te vendió. Y para que puedas recomendar a las personas acercarte a esta tienda y averiguar más sobre la mototaxi Piaio. Claro, justamente yo lo compré del grupo Caguana Motors. Yo lo compré de ahí. Ahí me atendieron bien. Incluso ellos son el grupo, son mecánicos. Con mucha mejor garantía lo compro. Y ellos cualquier cosita ahí están poniéndolo al día a la moto. Sí, yo lo recomiendo a las personas que quieren renovar sus unidades. Comprarse en Caguana Motors, que está aquí en Chorrillos. También está en Vía El Salvador. Y próximamente va a estar también en San Juan de Miraflores. Acérquense y compren su unidad. Y con toda la garantía, lo mejor de comprar en Caguana es que ellos son mecánicos especializados. Es una tienda autorizada. Entonces ellos tienen todos los repuestos. En estas máquinas primero decían que no había repuestos, pero no. Siempre hay en Stout todo tipo de repuestos. Yo ya vengo reparando algunas cosas y siempre hay. Ok, perfecto. Y una última pregunta. A todos los mototaxistas que quisieran también hacer la aventura de viajar a provincia, ¿les recomendarías viajar con mototaxis? Sí, sí. Les recomiendo viajar con su unidad antes de salir. Siempre llevar su llanta repuesto. Chequear bien los cables, la bujía. Hacerle un buen mantenimiento y la moto llega normal. Pero, por si acaso, siempre uno tiene que tomar sus precauciones. Y aprender por lo menos las cosas básicas, como es cambiar cable de acelerador, cambio de embriague, cable de cambios. A mí me sucedió que se rompió el cable de acelerador en un lugar desierto, que ya lo van a ver en el video, donde está una laguna y no hay nadie. Entonces yo llevé mis herramientas, lo básico nada más, desarmador, llaves de 10, llaves de 8, lo básico, alicate. Y con eso es suficiente, cambié el cable de acelerador y continué mi viaje. Perfecto Jesús, gracias por tu tiempo. Ha sido una bonita experiencia poder escucharte. Y bueno, hasta un próximo video. Cuídate mucho. Ok, Víctor, estaremos viajando en la próxima de nuevo para Huánuco o Huancayo. Ya estamos ahí. Listo, nos vemos. Ya. Soy mototaxista, recorro mi pueblo, mi trabajo es con mucha dignidad. Bien de madrugada me levanto a chambear, a ganarme la vida en mi motocar. Mi día a día busco el pan a mis hijos, el sustento para mi humilde hogar. Mi día a día busco el pan a mis hijos, el sustento para mi humilde hogar.